Gracias, nuevamente les damos la bienvenida en esta inauguración de la cuarta edición de Centroamérica Cuenta. Para iniciar los dejo con Claudia Neira Bermúdez, nuestra directora ejecutiva. Buenas noches, amigas y amigos. Gracias por acompañarnos en esta cuarta, en esta fiesta de la palabra que reúne a más de 70 escritores de 17 países. Gracias, Daniel, por registrar desde hace cuatro años lo que aquí sucede. Daniel cuenta con sus imágenes y nosotros contamos con él. Gracias, amigos escritores, por venir al Centro de América. Gracias, patrocinadores, por apostar por el desarrollo de la cultura. Nos complace mucho que hemos sumado hasta ahora de parte de entidades de la empresa privada, tanto de Nicaragua como de Centroamérica, así como de instituciones y de diferentes gobiernos. Muchas gracias. Los centroamericanos merecemos este tipo de eventos que ponen a la región en el ojo mundial, no con noticias de violencia, trata de personas, guerras, terremotos o pobreza, sino como actores que aportan al desarrollo desde la cultura, la creatividad, el diálogo y el intercambio de ideas. Con ese afán, tenemos este año más de 30 actividades entre conservatorios, seis talleres de formación, un ciclo de cine y un simposio. Queremos hacer de Centroamérica cuenta una fiesta cultural de diferentes disciplinas. Pero no quiero seguir contándoles yo lo que aquí pasará. Los invito a ustedes a que nos acompañen física y virtualmente a través de las redes sociales, aquellos que no puedan estar con nosotros de manera física. Y ahora quiero invitar a don Mario Flores, presidente de la Alianza Francesa, nuestros anfitriones de esta noche, que nos dirán unas pequeñas palabras. Un aplauso, por favor. Muy buenas noches. Queridos amigos y amigas, la Alianza Francesa de Managua, el día de hoy, tiene el honor de inaugurar la cuarta edición de Centroamérica Cuenta Memoria que nos une. Se ha vuelto una tradición hacerlo desde hace cuatro años con el gran orgullo de acompañar esta aventura literaria que cobró sus letras de nobleza, sus cartas de nobleza, al volverse el principal evento literario de la narrativa centroamericana. Es un privilegio también, ya que las alianzas alrededor del mundo tienen como meta el intercambio cultural y el debate de ideas entre otros objetivos más allá de la enseñanza del idioma francés. Y este evento de hoy es una forma de alzar un puente entre los continentes de Europa y América. Un verdadero reencuentro. Esta edición de Centroamérica Cuenta trata de hacer que Darío y Cervantes se encuentren en la distancia y en el tiempo. Es una memoria que nos une. Por lo tanto, a todos los presentes, a los de acá, a los de allá, los de ayer y los de mañana, gracias por ser partícipes de esta aventura. Gracias por brindarnos estos momentos de felicidad. y sean todos ustedes bienvenidos esta noche. Muchas gracias, don Mario, por esas palabras de bienvenida. Queremos agradecer también a todos los predecesores de Alianza Francesa que han hecho de este local la Casa de Centroamérica Cuenta. En esta noche, como ya es tradición, vamos a hacer la premiación de la cuarta edición del Premio Centroamericano Carátula de Cuento Breve, que ha sido posible gracias al apoyo de Fundación Ubuntu y de la Universidad Autónoma de Nuevo León, México. Invitamos a acompañarnos aquí en el escenario a la presidenta de la Fundación, Margarita Erdocia, y al embajador de México en Nicaragua, Miguel Díaz Reynoso. También pedimos que nos acompañe la señora Antonina Vivas, editora de la revista Carátula. Bueno, ¿no se encuentra la señora Vivas? Vamos a pedir también que nos acompañen los miembros del jurado, Sergio Ramírez. Antonio Ramos Revillas. Y Carlos Cortés, quien leerá el fallo. Carlos. Carlos. Muchas gracias. Me voy a permitir leer el fallo del cuarto premio Centroamericano Carátula de Cuento Breve. Carátula, revista cultural centroamericana, la Universidad Autónoma de Nuevo León, México, y la Fundación Ubuntu, en el marco de la cuarta edición del encuentro de narradores Centroamérica Cuenta, convocaron al cuarto premio Centroamericano Carátula de Cuento Breve. Creado en 2012 para impulsar el género del cuento en el Istmo y reconocer sus nuevas voces y tendencias, ha tenido como ganadores en sus ediciones anteriores a los escritores guatemaltecos Morice Echeverría y Rodrigo Fuentes y al nicaragüense José Adiak Montoya. El acta de jurado de la cuarta edición determina lo siguiente. Habiendo recibido al comité organizador un total de 48 cuentos de autores centroamericanos menores de 35 años, los miembros del jurado del cuarto premio Centroamericano Carátula de Cuento Breve, conformado por Sergio Ramírez, presidente, Antonio Ramos Revillas, México y Carlos Cortés, Costa Rica, deliberaron sobre cinco cuentos finalistas y acordaron lo siguiente por unanimidad. Uno, declarar como ganador al cuento Cuestión de Fe, amparado por el seudónimo Janet, cuya plica de recepción fue la número 34 y que a criterio del jurado presenta un tratamiento novedoso de la enajenación religiosa desde la perspectiva de la vida cotidiana y la mirada infantil con una lograda economía de recursos expresivos. Dos, una vez abierta la plica, la autora resultó ser Berly Denise Núñez, escritora panameña nacida en 1991, estudiante del diplomado de creación literaria de la universidad tecnológica de su país. Tres, el premio consiste en una residencia de un mes en la Universidad Autónoma de Nuevo León, México, junto con el boleto aéreo otorgado por la fundación Ubuntu y una escultura de Ernesto Cardenal. Cuatro, una vez acordado el fallo y verificado los datos de la autora ganadora, se procedió a eliminar las carpetas digitales de todos los cuentos y plicas recibidas, dado a las 20 horas del 18 de mayo de 2016. Felicitaciones. Vamos a pedirle a Berly que nos acompañe en el escenario. Berly, por favor. Hola a todos. La literatura nos sabe de fronteras. Por eso eventos tan bonitos como Centroamérica Cuenta son tan valiosos y llegan tanto pues permiten interactuar culturas tan diferentes pero a la vez tan iguales, pero sobre todo le dan una oportunidad a escritores jóvenes, emergentes, de presentarse y compartir y aprender de escritores que ya tienen un camino recorrido. Agradezco a Dios primeramente por permitirme estar aquí con todos ustedes, a mi familia que siempre me da el primer empujón, al escritor Sergio Ramírez y a todo su equipo por organizar y crear este tipo de eventos y que ojalá sigan atrayendo a jóvenes que sé que hay muchos que tienen esta misma pasión por este arte. Así lo dejo con esta frase de Rubén Darío No dejes apagar el entusiasmo virtud tan valiosa como necesaria trabaja, aspira, tiende siempre hacia la altura. Gracias. 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 Les pedimos a todos permanecer en el escenario para la fotografía oficial. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Por favor, don Sergio, donde se queda. Gracias. Otra de las actividades anuales de este encuentro es la publicación de la antología bilingüe de narrativa corta escrita por jóvenes. Centroamérica cuenta publicada en Francia por la editorial Latinoar. Carlos Cortés escribió en el prólogo de esta edición, de la edición de este año. Esta antología da cuenta de ese viaje al interior de una narrativa que a pesar de sus limitaciones para darse a conocer más allá de sus fronteras, se imagina, se inventa y se reinventa en cada lectura como forma de subvertir los límites entre el centro y la periferia. Una literatura que al tiempo que se lee a sí misma permite reinterpretar Latinoamérica en la segunda década del siglo XXI. Jax Oberghi, su editor, está con nosotros y hará entrega de esta tercera edición a Sergio Ramírez. Jax. Aplausos. 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 Pequeño lujo con un cuento de Ernesto Cardenal. Creo que el cuento de Ernesto Cardenal que pues salió el año pasado cuando se hizo la celebración para sus 90 años. entonces se me ocurrió que podríamos los años siguientes tener también este tipo de lujo que tengamos otro escritor otro autor que acompañe entonces los nuevos o nuevas porque tenemos desde hace dos años tres nuevas y tres nuevos y pues me pareció que estaría bien Sergio que te tocara para el próximo año acompañar a los seis próximos del año 2016. Gracias. Quiero decir también que pues es una inversión pero es una inversión que hacemos con mucho gusto que no tiene resultados inmediatos pero que ya empieza a tener su resultado por ejemplo Latinoar va a publicar el próximo año en papel ya publicamos en versión electrónica cuentos de Rodrigo Fuentes que ganó que ganó como se decía el premio carátula de hace dos años vamos a publicar y vamos a publicar otros escritores que estuvieron en esta antología el año pasado tuvimos a Jessica Sánchez pues lectores de la zona de Montpellier les encantó su cuento y ya se pusieron en contacto con ella para intercambiar bueno esperemos que editores importantes más importantes que nosotros ya les enseñamos el camino se interesen a la literatura centroamericana mucho gusto muchas gracias Jack esperamos poder contar con esta edición el próximo año Francia también nos ha acompañado desde el inicio de esta iniciativa Centroamérica Cuenta su embajadora en Nicaragua señor Frederick Basaguren nos brindará unas palabras señor Basaguren buenas noches a todos ustedes estimadas y estimados amantes de la literatura la alianza francesa la recibe esta noche con suma satisfacción y mucho placer para la inauguración de Centroamérica Cuenta este gran encuentro de la literatura centroamericana puente entre las culturas y los pueblos la ambición de Centroamérica Cuenta es más que nunca crear un espacio de intercambio y de diálogo donde se unan la cultura universal y la expresión particular de cada pueblo de su identidad de su historia y de su memoria definida por uno de los grandes filósofos del siglo de las luces en Francia entre los precursores de la revolución de la revolución francesa Denis Diderot como y lo voy a decir en francés porque la bastión original es siempre mejor que la traducida después lo digo en español la memoria es esta propiedad y la persistencia del presente en el futuro la temática de Centroamérica Cuenta 2016 memoria que nos une responde precisamente a esa ambición cada memoria por más singular que sea pertenece a un ámbito colectivo como lo afirmaba en 1882 Ernest Renan en ¿Qué es una nación? su obra principal cada individuo es la expresión de un alma de un principio espiritual situado más allá de las diferencias de idioma de religión y de cultura esta memoria que nos une es una conciencia moral una nación que hoy en día responde a tres imperativos primero ser universal para que cada persona se considere como un verdadero ciudadano del mundo más allá de las fronteras o de su propia historia segundo ser un testigo del pasado de una herencia común para que la civilización pueda muirar su pasado sin resentimiento y por fin ser un actor del futuro para poder crear un nuevo modelo de sociedad basado sobre la integración social la equidad y la paz en este sentido la escritura tiene un papel decisivo expresar y reconocer una historia colectiva de los pueblos de América Central y favorecer y favorecer la reconciliación el proceso de creación literaria y de creación artística en general nos conduce a vivir en un alto grado de conciencia y se hace el pilar de la construcción de la memoria colectiva la literatura despierta fragmentos de memoria para el que lee y abre la vida la vía a la interpretación y al testimonio para el que escribe permite la catarsis y la resiliencia y cumple una misión saneadora e iluminadora actuando como cimiento entre los pueblos en este barco me complace que Francia haya podido ser parte fundadora de Centroamérica cuenta y testigo de su crecimiento en los últimos cuatro años y que el tema de este año rinda homenaje a dos inmensas figuras de la literatura universal a la obra del brillante Miguel de Cervantes y a la del ilustre Rubén Darío un poeta tan apegado a Francia y sin duda el más cosmopolita de su época quisiera dar las gracias a mis colegas de la Unión Europea a mi homólogo el embajador de la Unión de la jefe de la delegación de la Unión Europea Dier Kery a mi colega de Alemania Lieb Ute a mi colega de España estimado Rafael y también a mis amigos latinoamericanos de México querido Miguel de Colombia querido Carlos también doy las gracias al Instituto Francés de América Central por estar con nosotros para apoyar esta manifestación gracias gracias igualmente al COSEP al Consejo de la Empresa Privada y en especial su representante aquí doña Margarita Erdosia y sobre todo gracias a todos los escritores que participan en esta cuarta edición de Centroamérica Cuenta por dar vida a la cultura y compartirla con el resto del mundo y por fin un agradecimiento muy particular a usted doctor Sergio Ramírez así como su equipo por ofrecernos una programación de suma calidad que viva Centroamérica y que viva la literatura muchas gracias por su atención muchas gracias embajador Basaguren escucharemos ahora al presidente de Centroamérica Cuenta doctor Sergio Ramírez aplausos Amigas, amigos todos, hace cuatro años empezamos a reunir a un grupo de narradores centroamericanos para que hablaran entre ellos de su oficio y de las dificultades que ejercerlo conlleva en países como los nuestros, donde la barrera de la incomunicación parece alzarse a veces de manera tan insalvable. Juntar a los escritores maduros, pero sobre todo a los jóvenes que tienen ya por campo de batalla este siglo XXI tan sorpresivo y lleno de desafíos, cuando el oficio de narrar sufre cambios tan severos. ¿Cómo circulan en Centroamérica los libros o por qué no circulan? ¿Cuáles son las dificultades de editar y la terca sobrevivencia de las ediciones por cuenta propia? Eso de que aún uno imprime su propio libro y tiene que salir a venderlo. Las pequeñas editoriales heroicas que se arriesgan, pese a que bien saben que no es lo mismo ofrecer libros de escritores nacientes que pizzas a domicilio o ropa de paca. Los desafíos de los libros y revistas electrónicas, los blogs literarios, la red que nos abre sus puertas infinitas, pero que sigue siendo un territorio tan vasto donde es fácil perderse y desaparecer. Son temas que surgen entre centroamericanos porque presuponen una identidad compartida que tiene una dimensión en la historia, otra muy obvia en la geografía, aún otra en el intercambio económico y una más en la cultura, la más desprovista de todas. Países en vecindad que resulta incómoda a veces, estrobada por incomprensiones y recelos, pero sometidos, pese a ellos mismos, a un ideal empecinado que no se deja mover por los vientos de tormenta. Y si la identidad cultural es la más desprovista, es al mismo tiempo la más espléndida, esa que se expresa triunfalmente en la creación literaria y nos deja llenarnos la boca con los nombres de Rubén Darío, Miguel Ángel Asturias, Ernesto Cardenal, Yolando Reamuno, Roque Dalton. Pero si miramos hacia adentro, hay que mirar al mismo tiempo hacia afuera. También Centroamérica por cárcel y cómo romper los muros de esa cárcel para un escritor. Ser visto y leído por las editoriales extranjeras traducidos a otras lenguas. Desafiar el signo de venir de una pequeña región reconocida sobre todo por la violencia y la pobreza. Hacer de la literatura una marca de país. Y entonces pensamos que este no debería ser un diálogo solo entre nosotros, una plática de presos, sino una conversación a puertas abiertas en compañía de escritores de otras latitudes. Salir al mundo, compartirlo, ponernos nosotros mismos en el mapa. Hemos venido creciendo desde la primera convocatoria de 2013, cuando empezamos con una docena de participantes a tener esta vez más de 70 invitados provenientes de más de 15 países. Además de los centroamericanos, Alemania, Francia, España, México, Brasil, Colombia, Holanda, Haití, Venezuela, Argentina, Perú. Reunimos esta vez a narradores, cronistas, cineastas, traductores, académicos, críticos, literarios, editores, directores de suplementos culturales y periodistas que vienen a cubrir el encuentro. Y así como el año anterior convocamos Centroamérica Cuenta en nombre de la libertad de expresión, condición esencial de la creación literaria, este año el lema es la memoria que nos une. La memoria que alimenta no solo la invención, sino que es imprescindible para tener historia y para que tenga sentido la vida social. La memoria como sedimento de la libertad, porque para imaginar el futuro es necesario recordar el pasado y nuestra historia reciente está llena de pasado que traer a la memoria, un pasado desaparecido que es necesario exhumar, mucho olvido que desenterrar. Memoria también de dos grandes aniversarios que tienen que ver con nuestra lengua y su constancia renovadora, los 400 años de la muerte de Miguel de Cervantes y los 100 años de la muerte de Rubén Darío, a quienes está dedicado este encuentro. Van a ser seis días de intensas actividades en una docena de escenarios, centros culturales, universidades y colegios de Managua y Mazatepe, donde clausuraremos el encuentro el sábado. Mesas donde además del tema de la memoria se discutirán los que tienen que ver con los desafíos de la literatura, los asuntos a los que acude, sus formas cambiantes de expresión, la realidad en que vivimos como sedimento provocador de la imaginación, la historia que nos ha tocado en suerte y las maneras de descifrarla a la hora de contar. La literatura en su esplendor cambiante, del narcotráfico al erotismo, del amor a la violencia, del humor a la melancolía. Y talleres sobre narración periodística, fotografía, traducción, creación literaria, periodismo cultural, novela gráfica y sobre memorias, memorias incómodas. Incorporamos además por primera vez un ciclo de cine con énfasis en la creación literaria, las narraciones convertidas en películas, las vidas y los escenarios de los escritores contados en la pantalla. Queremos hacer crecer este ciclo hasta convertirlo en años venideros en un festival, así como aspiramos también a desarrollar de manera paralela una feria de libros. No me equivoco al decir que tenemos ya consolidado un encuentro literario de tanta calidad como otros que se realizan periódicamente en América y en Europa. Nunca hemos aspirado a la mediocridad sino a la excelencia. Eso es a lo que aspiramos hoy siempre y aún aspiramos a más. En estos cuatro años de Centroamérica cuenta, tenemos ya 200 escritores que han pasado por estos encuentros. Es un esfuerzo que demanda concurso de voluntades, pero hemos venido encontrando un apoyo cada vez más entusiasta de gobiernos, agencias de cooperación, fundaciones, entidades culturales y empresas privadas. Son cerca de 50 entidades las que se han conjugado para respaldarnos. En este sentido, Centroamérica cuenta es también un punto de encuentro de voluntades por el desarrollo de la cultura. Doy una bienvenida calurosa a todos amigos y amigas de tantas partes y les muestro mi gratitud por haber venido acompañarnos de tan diferentes países. Su presencia hace que Managua se convierta en estos días en una capital cultural. Gracias a los amigos embajadores Rafael Garranzo de España, Miguel Díaz Reynoso de México, Frédéric Basagurin de Francia, Kenny Bell de la Unión Europea, Ute König, embajadora de Alemania, Carlos Algar de Colombia. E igualmente a la directora residente de la Cooperación Suiza en América Central, Editha Fogral, por su constante apoyo sin reserva a todos ellos. Y al Instituto Nicaragüense de Cultura Hispánica, a través de su director, don René González. Gracias al presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada, José Adán Aguirre, por su valioso respaldo. Y a las corporaciones y empresas transnacionales, centroamericanas y nicaragüenses que han respondido a nuestro llamado de apoyo. Nuestra gratitud a doña Margarita Erdocia, presidenta de la Fundación Ubuntu, a don Alejandro Poma, presidente de la Fundación Poma del Salvador, lo mismo que a Will y Mercedes Grahan, a José Antonio y Sonia Baltodano y a don Carlos Mántica. Gracias a Ulises Juárez Polanco, desde el principio conmigo en esta dichosa aventura y ahora en Roma. Y gracias a Claudia Neira, directora ejecutiva de Centroamérica Cuenta, a ella y al equipo de CREA Comunicaciones que han hecho posible la perfección con que hasta ahora llevamos adelante este encuentro. Desde ya nos preparamos para la quinta convocatoria de Centroamérica Cuenta, que celebraremos en el mes de mayo del año 2017 y que estará dedicada a dos grandes escritores franceses del siglo XX, presidente, ambos representantes de toda una época de exploración, desafíos y compromiso y a quienes mi generación leyó con tanta avidez, André Malraux y Albert Camus. Amigos, amigas, la literatura no es prescindible ni tampoco una pieza decorativa. Es un signo de la libertad creadora y como instrumento de expresión esencial a la diversidad crítica necesaria a la vez para la convivencia democrática. Memoria y libertad son los signos que nos unen en esta jornada. Sin ellas no hay invención literaria. Muchas gracias. Gracias, doctor Ramírez. Norma Elena Gadea, una de nuestras voces más representativas, se suma a esta fiesta de la palabra junto a la guitarra de Eduardo Araitka. Los dejamos con los niños. Buenas noches. Es un honor, un gusto grandísimo compartir. También nosotros somos un poco también contadores de historias, cuentacuentos, cuentacuentos con canciones, sí, de una manera, no sé, muy especial. Vamos decranando en cada canción alguna historia de la vida, de la patria, historias de dolor, de amor, de desamor, picardías de nuestro pueblo. Y, pues, he elegido canciones nicaragüenses para... A ver, ¿ya? Estamos. Salvador Cardenal Barquero, un joven poeta que ya se adelantó. Ya está desde allá, guardando los bosques y los ríos, no solo de la nicaragüita, sino de la tierra entera. El guardián de nuestros ríos, de nuestros pájaros, de nuestros bosques. Hizo esta especie de paisaje de Nicaragua. En una época en que nos era posible agarrar las estrellas y meterlas en el bolsillo, como dice Carlos Mejía Godoy en su Juancito Tiradora. Gracias. 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 En Island y el Blof, un hombre niño pesca un saco en el mar. En un lugar quema el cielo las estrellas. En un lugar que me vio jugar de niño. Tuve amistad, un amigo que no jugará más. Pero la calle hoy se llama como él. En un lugar llueve tanto que se apaga el sol. Hielo da sal, besa siempre tus rodillas. Un viejo está aprendiendo sus primeras letras. No tiene anteojos, pero sabrá leer. Y en un lugar donde el lago alza volcanes. Y el tiburón hizo nido en agua dulce. El huracán pone a un bosque en reverencia mortal. Tiembla la tierra, tiembla el mar de este lugar. Dale una luz a la gente que ha buscado. Su libertad contra el cielo y contra humanos. Dale una luz a este pueblo que ama tanto vivir en Nicaragua. Dale una luz a este pueblo que ama tanto vivir en Nicaragua. Dale una luz a este pueblo que ama tanto vivir en Nicaragua. ¡Gracias! Dale una luz a este pueblo que ama tanto vivir en Nicaragua. Dale una luz a este pueblo que ama tanto vivir en Nicaragua. ¡Gracias! Muchas gracias. Quisiera cantar una canción de amor. ¿Verdad? ¿Es válido? Claro. Luis Enrique Mejilla Godoy, un maravilloso. cantautor, poeta, cuentacuentos, también escritor maravilloso, hizo una introducción para una canción de su sobrino, Ramón Mejía, que se autonombra Perro Zompopo. Entonces, voy a permitirme leer la introducción que Luis Enrique hizo para esta canción que se llama Cuando Tardas y Demoras, de Perro Zompopo. Si en realidad aún me quieres, búscame en los escombros de los sueños, en las ruinas y los vidrios rotos de mi pecho. Ahí estaré esperándote como una vieja casa, con goteras en el alma, con la misma edad que tiene este dolor de alas, con la misma ansiedad de un beso jubilado. Si en realidad aún me amas, no tardes que este amor me duele un siglo. Si en realidad quieres volver, no dejes que me muera y me desangre, porque los muertos no saben de rencores, y hay una herida con tu nombre a la izquierda del silencio, donde hay un árbol que perdió su sombra, un hombre que extravió su luna, un camino que borró su retorno, y sólo tu amor puede curar esta fatiga. No tardes ni demores. El amor es una bolsa de recuerdos, es un grito, una mirada entre los dos, es un abismo sin final, el esfuerzo de tus manos con las mías, la caricia de un buen beso y sin medida, es sentirse más que dos cuando caminas, es gastarse en una boca el corazón. El amor es acertijo, es el pecado santiguado, es la locura de los sexos, el sudor de nuestros huesos, y es un punto de partida en nuestra vida, que nos cega la mirada y nos lastima, es sentirse más que dos cuando caminas, es gastarse en una boca el corazón. El amor es mi estructura, es la palabra, las esquinas de tu boca la verdad, es verdad que me sostiene, cuando siento que estoy sola, cuando tardas y demoras en volver. Cuando tardas y demoras, y hace tiempo que no vuelves, y se retarda nuestro encuentro, es mi amor el que soporta, y es mi muro elaborado con heridas, el que inyecta su veneno, y así vivo, es sentirse más que dos cuando caminas, es gastarse en una boca el corazón. El amor es complicado acurrucarlo, cuando decide marcharse del lugar donde aparco. El amor es nuestro punto de partida, es sentirse más que dos cuando caminas, es tu pierna entrecruzada, que me anima la garganta, y te canto esta canción. El amor es mi estructura, es mi estructura, es la palabra, las esquinas de tu boca la verdad, es pilar que me sostiene, cuando siento que estoy solo, cuando tardas y demoras en volver. El amor es no espantar, si a las miradas es querer vivir un tiempo un poco más, es pilar que me sostiene, cuando siento que estoy solo, cuando tardas y demoras otra vez, cuando tardas y demoras otra vez. Cuando tardas y demoras otra vez. La bala, poema de Salomón de la Selva, musicalizado por Ofilio Picón, quiero compartirla esta noche también. La bala que me llera, será bala con alma, el alma de esa bala, será como sería la canción de una rosa, si las flores cantaran, o el olor de un topacio, si las piedras olieran, o la piel de una música, si nos fuese posible, tocar a las canciones, desnudas con las manos. Oh, 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 oh Si me hiere el cerebro, me dirá, yo buscaba sondear tu pensamiento. Y si me hiere el pecho, me dirá, yo quería decirte que te quiero. Que te quiero, que te quiero, que te quiero. Y ahora Pablo Antonio Cuadra, en una musicalización de Carlos Mejía Godoy, La noche es una mujer desconocida. Música Preguntó la muchacha al forastero, ¿por qué no pasas? En mi hogar está encendido el fuego. Contestó el peregrino, soy poeta, solo deseo conocer la noche. Preguntó la muchacha al forastero, ¿por qué no pasas? En mi hogar está encendido el fuego. Contestó el peregrino, soy poeta, solo deseo conocer la noche. Ella entonces echó cenizas sobre el fuego y aproximó en la sombra su voz al forastero. Tócame, dijo, tócame, conocerás la noche. 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 Y hay una canción de Luis Enrique dedicada a la mujer de carne y hueso, a la madre. A esa mujer que, aunque no sea madre, quiero decir, aunque no haya parido un hijo, tiene en su corazón, en su mente, en sus entrañas, en sus venas, el don de la maternidad. Y es esa mezcla de ternura y de fuerza que solo las mamás tenemos, ¿verdad? Juanita, Tulita, todas las amigas que esta noche están aquí acompañándonos y que son madres. Pero también están, por ejemplo, yo me rodeé de mamás, niñas viejas, como le decían en mi pueblo, montón de tías solteras y fueron como madres. Nos amaron como madres. Entonces, el don ese, como dice Luis Enrique, ese soplo en la vasija donde el viento puso luz para inventar la vida. Es, quiero dedicar en este mes de mayo a las madres y a todas las mujeres que esta noche están en esta fiesta del arte, de la palabra, en esta Centroamérica Cuenta, que ya es parte de nuestros quereres y de nuestras necesidades en un país como la Nicaragüita, que estamos ávidos y sedientos de actividades como estas. Mujer de carne y hueso, entonces, maestro. Mujer de carne y hueso, color de maravilla. Mujer de carne y hueso, color de maravilla. Mujer de todo lo creado. Mujer de tanta historia y de tanta fatiga. Mujer que a la memoria de mi sangre le diste fantasía. Mujer de carne y hueso, color de maravilla. Mujer de carne y hueso, color de maravilla. Que la tierra y hueso, color de maravilla. Mujer de carne y hueso, color de maravilla. Mujer de caminera. Mujer de carne y hueso, color de maravilla. Y de tanta poesía Orquídea desangrada Que en silencio y por amor Me dio la vida Muchas gracias Una de las canciones más alegres de Nicaragua Vamos a cantar todas ¡Usa palomita, guasiruca! Este es Eduardo Araica Palomita, guasiruca, ven que ya es hora Ven que ya es hora Asómate a la ventana y verás la aurora Y verás la aurora Palomita, guasiruca, ven que ya es hora Ven que ya es hora Asómate a la ventana y verás la aurora Y verás la aurora Y al silencio es hoy Cuanto lo conociremos, Lolita Tú llevarías los remos Yo llevaría el amor Lolita linda, si me quisieras Yo te mercara, yo te mercara Una lanchita de remos Para que paseáramos Para que paseáramos Chiquita linda, si me quisieras Yo te mercara, yo te mercara Una lanchita de remos Para que paseáramos Para que paseáramos Mi guasiruquita Linda palomita Venite mamita Que te voy a currucar Mi currucuchita Mi colochoncita Venite mamita Que te voy a currucar Palomita Aguasiruca Ven que ya es hora Ven que ya es hora Asómate a la ventana Y verás la aurora Y verás la aurora Palomita Aguasiruca Ven que ya es hora Ven que ya es hora Asómate a la ventana Y verás la aurora Y verás la aurora Y al salir ese sol Juntos los dos nos iremos, Lolita Yo llevaría los remos Yo llevaría el amor Muchas gracias Muchas gracias Muchísimas gracias Norma Elena Gadea Norma Elena Gadea Y Eduardo Araica Muchas gracias Aplausos 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 ¡Gracias!